¿Qué tal? Bienvenidos de Nuevoa para Todos Lados. Nadie hoy en día puede vivir de espaldas a la economía, ya que convive con nosotros a diario. Se ha convertido en un tema muy presente en nuestras vidas. Ahorrar, por si acaso, es ahora mismo el objetivo de muchos. Sí, la situación actual nos obliga a pensar en lo peor, a formular preguntas como, ¿y si nos quedamos sin trabajo? ¿Cómo nos plantearíamos entonces el futuro? Bien, pues no se preocupen, porque más que preguntas, vamos a intentar dar respuestas a estas dos cuestiones con nuestro siguiente invitado. Paso a presentarles Luis Pita. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué tal, Marta? Usted es ingeniero industrial, 35 años, y dice que tiene una libertad financiera de 10 años. A ver, cuéntenos eso. Lo primero que quiere decir tener una libertad financiera de 10 años, quiere decir que si mañana decidiera dejar mi trabajo, podría estar 10 años viviendo exactamente con el mismo nivel de vida. No cambiaría de casa, no cambiaría el colegio de mis hijos, no cambiaría absolutamente nada. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque me da mucha tranquilidad, porque no vivo estresado de qué va a pasar, si la economía, si de pronto hay un problema en Europa, si suben los bonos, si sube el tipo de interés. Entonces, vivo tranquilo. Además de vivir tranquilo, me da mucha libertad. Me da libertad para, si mi mujer y yo decidimos que nos apetece irnos a vivir a Australia dentro de un mes, nos podemos ir a vivir a Australia, como ya hemos hecho hace un tiempo, simplemente por vivir la experiencia. Y un tercer efecto que yo he visto y que he comprobado que también es una cosa muy buena, es que te da mucho éxito profesional. ¿Por qué? Porque te sientes tranquilo, te sientes libre y eres más tú mismo en el trabajo. Y cuanto más tú mismo eres en el trabajo, como vosotros cuando presentáis, cuanto más eres auténtico y más eres tú mismo, más éxito profesional tienes. Por eso, tener libertad financiera, tener ese colchón del que hablabas tú antes, Juanjo, es muy importante y creo que es una de las cosas que en estos tiempos todos debemos de aspirar a construir. Claro, Luis, pero date cuenta, estás hablando de una libertad financiera de 10 años. ¿Cómo has conseguido ahorrar tanto? ¿Una herencia, una prima, la primitiva quizás, la monoloto? Si tuviéramos público pediríamos un aplauso, ¿no? Sí, sí, o sea, no me ha tocado, desafortunadamente no me ha tocado la lotería ni he recibido ninguna herencia millonaria. Primero me gustaría decir una cosa, que antes de hacer las cosas bien, he hecho las cosas muy mal, porque no me gustaría decir, ah, tiene una libertad financiera de 10 años, que es fabuloso, que he cometido muchos errores. Entonces, antes de hablar de los aciertos, me gustaría decir los errores. Primer error que cometí, nada más empezar, terminar la carrera, es hipotecarme, o sea, es endeudarme durante un tiempo para hacer una serie de cosas. Luego, he vivido durante mucho tiempo por encima de mis posibilidades, o sea, he cometido muchos errores. Con el tiempo he ido aprendiendo y he aprendido una serie de trucos, una serie de claves que te permiten construir una libertad financiera teniendo un sueldo normal, o sea, sin que tener un sueldo estelar, ni ser director general de Telefónica, ni nada especial. Y eso es un poco lo que cuento en mi libro. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a conseguir esta libertad financiera, esa tranquilidad que transpira Luis? El título del libro es Ten peor coche que tu vecino. Si yo tuviera que decir qué es lo más importante, lo número uno que tenemos que hacer, es eso, es ten peor coche a tu vecino que en realidad quiere decir vive por debajo de tus posibilidades. El coche al final es un símbolo que utilizamos muchas veces como un símbolo de estatus. Tenemos un, creo que antes Marta mencionabas, pues un Cayenne o un Audi Coupé o un coche muy grande, no tanto porque nos vaya a llevar mejor a un sitio que a otro coche más pequeño, no, porque queremos mostrar a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros amigos, que nos está yendo muy bien. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es olvidarse de mostrar a los demás lo bien que nos está yendo, olvidarnos de mostrar, mira qué casa tan grande tengo, mira qué coche tan potente tengo, y decir, oye, qué es realmente lo que a mí me hace feliz y vivir tu vida de acuerdo con esas cosas que te hacen feliz. En particular, es muy importante si tú tienes un nivel de ingresos mensual de mil euros, ser capaz de vivir por debajo de ese nivel de ingresos mensuales. ¿Para qué? Antes comentabas la palabra ahorrar, para, al final, consiste en crear un colchón, un colchón financiero que te dé libertad. Antes has utilizado, Juanjo, la palabra ahorrar. Una de las cosas que cuento en mi libro es que ahorrar no funciona. Y entonces dices, Juanjo, pues estás hablando de construir libertad financiera y lo primero que dices en tu libro es ahorrar no funciona, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Esto de qué va? ¿Por qué ahorrar no funciona? La forma tradicional que tenemos las personas de ahorrar es la siguiente. Al principio de mes, decimos, uy, este mes me voy a poner a ahorrar, este mes sí que empiezo, de verdad, me voy a poner a ahorrar y este mes quiero ahorrar 200 euros. Entonces durante el mes, pues llega un viernes por la tarde, te invitan a tus amigos a un restaurante y dices, uy, esta vez no, ¿qué quiero ahorrar? Pero bueno, hombre, te insiste mucho, venga, voy a ir con ellos, pero voy a gastar menos, etc. Al final, estás como haciendo como un ejercicio de voluntad enorme durante todo el mes y al final del mes, cuando llega el mes, cuando llega el final del mes, la realidad es que todos nos damos cuenta de que hemos ahorrado poquísimo. Que si queríamos ahorrar 200 euros, tenemos suerte si conseguimos ahorrar 2 euros. ¿Por qué? Porque ahorrar al final del mes es una tarea de titanes, o sea, tienes que tener una voluntad enorme. Cuando tienes ya el dinero en el bolsillo, es muy difícil que no lo gastes. Es que tienes que ahorrar antes. Exactamente. Es lo que en el libro llamamos preahorrar. ¿Qué es eso del preahorrar? Es una cosa muy sencilla que podríais hacer hoy mismo y os tomaría 10 minutos. Es ir a tu banco, a tu oficina bancaria, y pedirle a la persona que te lleve tu cuenta que todos los principios de mes coja una cantidad de dinero de tu sueldo, de lo que sea, si eres autónomo de los ingresos que tienes, y que una pequeña cantidad de mes la coja y la separes del dinero que tienes disponible y la ponga en una cuenta de ahorro que no puedes tocar. ¿Cuál es la magia de esto? La magia es que no tienes que hacer ningún esfuerzo para ahorrar. La magia es que ahorras de forma automática y estaréis pensando uy, pero eso es duro, ¿no? Porque al principio del mes te vas a encontrar con menos dinero en el bolsillo. Sí, los dos primeros meses es duro. El tercer mes ni te das cuenta. Los primeros meses sí que te das cuenta que tienes menos dinero disponible. Al tercer mes se te olvida completamente porque todos tenemos muchos gastos que son gastos superfluos que no nos damos cuenta, cosas que realmente no nos hacen felices y a los tres meses no te das cuenta. Y es una forma muy efectiva de ahorrar. Es una forma nosotros hacemos a través del libro tenemos un blog en el que vamos preguntando a la gente que utiliza el sistema de preahorro cuánto dinero está ahorrando. En media ahorran diez veces más que cualquier persona normal y eso lo estamos comparando con gente que ahorra. O sea, es una forma muy efectiva de ahorrar y que encima no tienes que hacer nada de voluntad. O sea, tardas diez minutos y vas a ahorrar diez veces más que cualquiera de tus vecinos, amigos y compañeros durante el resto de tu vida. Luis, has escrito Ten peor coche que tu vecino no sé por qué. ¿Ves que la mayoría de las personas viven por encima de sus posibilidades? ¿Es un mal generalizado? Sí, y el primero yo. Se ha escrito este libro para ayudar a gente, para ayudar a mi madre, para ayudarme a mi hermano, ayudar a mis amigos porque estamos en un momento difícil y veo alrededor mucha gente que está, perdonad por la expresión, está ahogada, está ahogada por las hipotecas, está ahogada porque nadie estamos, ahora mismo estamos en una situación que nadie estamos libres de que nos puedan echar el trabajo mañana mismo. Entonces, he escrito este libro porque tiene unos trucos muy sencillos de poner en práctica que ayudan a cualquier persona a tener una situación financiera buenísima. Algunos pueden tener diez años de libertad financiera como yo, pero hay personas que no necesitan diez años, hay personas que lo único que quieren tener es tener dos años de libertad financiera. O hay personas que lo único que quieren tener es un coche. Totalmente, os voy a poner un ejemplo. Pues me da igual, yo me voy a comprar el coche que quiera porque soy feliz. Pues entonces te diría cómpratelo. Si es una cosa que realmente te hace muy feliz, haz una buena gestión de dinero y cómprate el coche que te haga feliz. Pero preahorra. Preahórralo, pero sobre todo no te compres un coche para mostrarle a tus vecinos lo bien que te está yendo. Preocúpate de que realmente te esté yendo bien, de que tengas libertad financiera, que tengas un buen colchón financiero. Muchas veces también por cuestiones de trabajo uno se tiene que desplazar de ciudad a otra y necesita un buen coche para hacer esos kilómetros, para ir descansado, para buscar un poco esa comodidad. Hombre, me alegro que me hagas la pregunta. Yo soy director comercial. Yo visito muchísimos clientes esta tarde misma. Voy a visitar aquí... Vas a coger el coche. Voy a coger el coche y voy a visitar un cliente. Todos mis clientes son grandes empresas. Todos absolutamente son empresas. Leroy Merlin, Panest, Repsol, todas grandes empresas. Voy a hablar con los directores de formación de las mayores empresas de España. ¿Con qué coche les voy a ver? con un Seat Ibiza. No está mal ese coche, ¿eh? Un coche utilitario que funciona fenomenal, un Seat Ibiza de segunda mano que me lleva donde quiero, que podría llevar un Audi de 10 metros de largo, de 20 metros de largo. Sí, que iría más cómodo. Bueno, podría ir más cómodo, pero desde luego no tendría la tranquilidad que tengo yo todos los días cuando me voy a la cama a dormir. ¿Tú crees que hay mucha gente que se sube al coche con unos grilletes así de grandes y no les importa? ¿No somos demasiado consumistas? ¿Crees que podremos realmente cambiar esa actitud en una generación? Yo te diría dos cosas. Primero, que la crisis nos está ayudando bastante a dejar de ser menos consumistas. Nos está ayudando a muchas personas a quitarnos un poquito en la venda y decir, oye, ¿qué es realmente lo importante en la vida? Si a mí me preguntas qué es realmente lo importante en mi vida, te diría, es tener tiempo para pasarlo con las personas que quiero y que me quieren y poder hacer los proyectos que me gustan. Por ejemplo, yo os veo a vosotros los dos presentando y es evidente para mí que es una cosa que os gusta, o sea, que es un trabajo que os apasiona. No todas las personas en España pueden hacer un trabajo que les apasione y eso es una parte importantísima de la felicidad, poder hacer algo que les gusta, tener la libertad de poder decir, mira, este trabajo no me gusta, poder elegir algo que realmente me apasiona. Es un trabajo que está a la vista pero evidentemente hay muchas otras personas que no tienen este tipo de trabajo, también tienen que mirar por su economía y la idea es buscar un buen colchón. Es algo que vale para todos, vale para todas las personas. Yo soy ingeniero, yo soy más de los que nos metemos en un laboratorio y tengo muchos compañeros ingenieros que la pasión de su vida no es estar en un plato de televisión, es estar metido en un laboratorio haciendo la alta tecnología del momento en electrónica. Pues, qué afortunada es la persona que puede hacer eso que le apasiona. Luis, en tu libro encontramos muchos ejemplos, ejemplos cercanos que va a servir al lector para entender esta situación que yo creo que aunque no lo reconozcan sí lo ven a diario. ¿Nos podrías contar así algunos? Sí, en el libro lo que hago es todos los trucos que voy contando poner dos o tres ejemplos de personas que os han encontrado en esa situación o lo han aplicado el truco. Os voy a poner por ejemplo un ejemplo de una persona que está sufriendo no tener libertad financiera y una persona que lo está haciendo muy bien. Uno de mis amigos le voy a llamar Antonio pero tiene otro nombre en la realidad pues Antonio es una persona que es un alto directivo de una empresa española. Es alto directivo de una empresa de telecomunicaciones que es una persona muy trabajadora muy inteligente muy buena persona muy simpático tiene todas las virtudes que uno puede tener ha estudiado un MBA en Estados Unidos es una persona con una capacidad profesional muy buena es una persona que tiene un chalet en la moraleja y es una persona que conduce un BMW el último modelo fantástico. Cuando tú ves a esa persona dirías oye una persona que económicamente le está yendo estupendamente si le preguntases si a Antonio le preguntases oye cuánta libertad financiera tienes te diría mira si mañana dejará mi trabajo no puedo aguantar mi nivel de vida ni un mes o sea es una persona que está ganando un sueldo enorme que tiene una casa estupenda que tiene un coche fantástico y sin embargo es un esclavo es lo que decías tú antes Marta tiene unos grilletes enormes es más el año pasado por ejemplo esta persona que tiene un puesto buenísimo además de tener un puesto buenísimo tenía que dar clases en un máster todos los fines de semana del año para poder sufragar los gastos que tiene entonces no hay que confundir tener un sueldo muy alto con ser libre financieramente no tiene nada que ver ahora os voy a poner el ejemplo de una persona que está haciendo muy bien las cosas nosotros tenemos una pareja mi mujer y yo tenemos una pareja de amigos que los dos tienen unos sueldos muy modestos ella trabaja en una ONG y él trabaja en un trabajo que tiene un sueldo normalito su sueño desde hace tiempo era viajar y buscar un trabajo en otro país porque querían explorar se casaron hace poco tiempo y querían explorar hace muy poco tiempo a él le ofrecieron un trabajo en otro sitio y ellos tenían un colchón financiero que les permitió irse a vivir a otro sitio poder cambiar de trabajo etcétera lo que pasa que bueno tenían una pequeña cosa como un gasto una deuda una hipócrita que tenían de una cosa y que claro no podían irse sin saldar eso que es lo que pasa que son unas personas que durante los últimos cinco años estaban preahorrando tú decías oye preahorrar son personas que preahorraban 50-70 euros al mes gracias a ese dinero que estuvieron preahorrando pudieron cancelar la deuda que tenían y pudieron irse a vivir al país que querían entonces son personas con unos ingresos bajos con unos ingresos normales pero que ese colchón financiero les ha permitido vivir donde quieren en el trabajo que quieren y vivir felices ya casi para terminar estamos en la recta final antes de despedirte Ulis me gustaría que nos contaras qué es el método cascada sí hay un tema que es una cosa que dificulta mucho la libertad financiera que son las deudas cuando estás hipotecado cuando tienes deudas de cualquier tipo eso es algo que te come todos los meses unos ingresos y además te ata porque son un dinero que tienes que pagar todos los meses el método cascada es un método que sirve para quitarte tus deudas ¿por qué se llama cascada? porque te las vas quitando las deudas como una cascada como poco a poco o sea de una forma de cascada ¿en qué consiste el método? consiste lo siguiente imaginemos que tienes tres deudas tienes una hipoteca de una casa tienes un crédito de un coche y tienes un crédito de un consumo de una lavadora que te has comprado crédito personal un crédito personal el crédito el método de cascada consiste en hacer lo siguiente consiste en de las tres deudas que tienes empezar por la más pequeña en este caso por ejemplo podría ser la de la lavadora y entonces todo el dinero que tú estás preahorrando todos los meses imagínate que todos los meses has decidido que vas a preahorrar 100 euros pues ese dinero que estás preahorrando todos los meses esos 100 euros lo vas a utilizar todos los meses para quitarte la deuda de la lavadora más rápido ¿vale? entonces si la deuda de la lavadora pues imagínate te la ibas a quitar en un año consigues que en vez de en un año te la quitas en seis meses ¿vale? ¿qué haces cuando te quitas la deuda de la lavadora? ese dinero que estabas pagando de la deuda de la lavadora imaginemos que estás pagando todos los meses 50 euros más los 100 euros que preahorras ahora los utilizas para pagar la siguiente deuda la siguiente más pequeña que en este caso te quedarían la casa y el coche serían para pagar el coche entonces ¿por qué funciona muy bien este sistema? funciona muy bien por dos razones primero es una razón psicológica es que poco a poco te das cuenta cómo puedes ir quitándote las deudas o sea vas construyendo sobre los éxitos primero te quitas la deuda de la lavadora luego el coche y luego la casa y luego lo segundo funciona también muy bien porque te hace quitarte las deudas más pronto más rápido de lo que tendría que ser cuando te quitas las deudas más rápido pagas muchísimo menos de interés por eso funciona también Luis te agradecemos muchísimo que nos has dado estos consejos en la web tenpeorcochequetuvecino.com por cierto pues nos ofrece también consejos concretos el método cascada y otros que ya vamos a empezar a aplicar para tener ese colchón tan deseado para poder preahorrar bueno pues nosotros ahora seguimos muchísimas gracias muchas gracias